¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de manera directa, o sea, donde tiene la capacidad de poder recesionar varias llamadas al mismo tiempo. Tiene la posibilidad de medir el tiempo entre la llamada y la prestación del servicio. A través de esta línea que integrará a las instituciones policial y militar, a las autoridades de tránsito y a los organismos de socorro, se espera generar mayor capacidad de respuesta ante los llamados de la comunidad. O sea que allí tenemos nosotros una gran posibilidad que es articular todo el sistema, el que estuvo trabajando en lo del partido, de poder ponerlo a disposición y optimizar el equipo humano, poder optimizarlo, no desgastarlo, porque muchas veces cuando hay un accidente llegan dos o tres ambulancias al mismo sitio, eso ya no sucede más. Ser oportuno y medir el compromiso que se tiene con cada una de las instituciones que están al servicio del 123. Este sistema, que hoy se convierte en una realidad para la ciudad de Buga, hace parte de los proyectos cofinanciados entre el gobierno local con recursos propios y el Ministerio del Interior, lo que en materia de seguridad para la ciudad de Buga significa una inversión que ya alcanzó los 4 mil millones de pesos. Todos unidos por Mayerli marchamos, este fue el lema con el que los compañeros del colegio de Mayerli Suárez marcharon una vez más, clamando por el pronto regreso de la menor que ya completa 19 días desaparecida. Mayerli Suárez Londoño, estudiante de séptimo grado de la institución educativa Gran Colombia, se encuentra desaparecida desde el pasado 7 de junio cuando fue vista por última vez en la carrera 15 con calle 32 en el barrio Balboa, al norte de la ciudad de Buga. La verdad es que la familia de Mayerli necesita en este momento el acompañamiento de toda la ciudadanía porque están desesperados y la verdad no se tiene ninguna razón con respecto al paradero de la estudiante. La comunidad docente y estudiantil se une en esta tercera marcha al clamor de la familia de Mayerli. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos a quien brinda información que permita dar con el paradero de la menor de 12 años de edad. Hasta el momento no hemos tenido ninguna noticia de mi hermana, quisiéramos tener alguna noticia que alguien si vieron algo o algo, por favor informarnos que ya están en una recompensa de 5 millones de pesos. No, ha sido muy doloroso porque es que ella es la más chiquita de la casa, ella es la más conscientida, ella es todo en mi casa y mi casa ha sido muy grande, mi hermanita hace mucha falta. Por favor que regrese pronto porque la queremos mucho. De acuerdo a las últimas declaraciones oficiales, son muchas las hipótesis que se manejan sobre la desaparición de esta adolescente, por lo que las autoridades continúan las labores que permitan dar con su paradero y regresarla nuevamente al seno de su familia. Ya están abiertas las inscripciones para la matrícula escolar con proyección al año 2015 en las instituciones educativas oficiales del municipio de Buga, proceso que pretende asegurar la permanencia de los cupos educativos para los niños y jóvenes dentro del sistema escolar. El objetivo de este proceso es verificar la continuidad en la misma institución educativa o el traslado a otra sede dentro del mismo municipio o para otro ente territorial. A ver, pues es bueno recordar que en el caso del municipio de Guadalajara de Buga por ser certificada, pues nosotros tenemos el calendario A para el sector oficial y el calendario B para el sector privado. Dentro de este proceso, en el sector oficial, pues en las diferentes instituciones educativas, se está consultando a los diferentes niños y jóvenes con el ánimo de que podamos nosotros planear la oferta de matrícula que corresponde ya al año 2015. La responsabilidad de atender a las orientaciones y confirmar la permanencia de los estudiantes en la institución educativa es responsabilidad de los padres de familia. Lo que se pretende es poder organizar la oferta de matrícula con la planta docente que tenemos, con las políticas de estrategia de apoyo de parte de la administración del alcalde de Johanna de Suárez y de esa manera pues poder ofrecer una atención como corresponde para los niños. De este modo, se garantizan los cupos de acuerdo a la oferta de matrícula con que cuenta el sistema educativo y los estudiantes acceden a los beneficios como gratuidad, alimentación escolar, entre otros. Es momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con más información a CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia, respaldo y tradición Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visiten esta sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla Preguntando que si aquí también se hace carnaval Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados ¿Y qué? ¿Todas estuvieron en Los Olivos? Pues claro ¿No es que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Un homenaje al amor Los Olivos Avantel Es más de lo que usted creía Telefonía y radio Una tecnología que permite comunicación inmediata Con una persona o con varias al mismo tiempo Equipos diseñados para resistir trabajo pesado Tecnología no clonable y no interceptable Tarifación por segundos Uso 100% operacional y productivo para la empresa Avantel ahora en Buga Encuentra tu distribuidor autorizado en la carrera octava Número 853 Teléfono 239-0597 Se está escribiendo una nueva historia Con más seguridad, profesionalismo Y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna Bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente Con toda la infraestructura y profesionales especializados Para garantizar una atención de calidad Y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas Su salud, nuestro compromiso En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. ESP Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. ESP Responsable con la vida Vigilados Super Servicios Vital Odontología Estética Integral Te brinda los mejores servicios de la más alta calidad A los mejores precios Ortodoncia de última generación Desde 44.900 pesos mensuales Sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina Papá, mamá Voy a ir a listar las cosas para mañana Mañana haré muchas cosas divertidas Jugaré, compartiré con mis amigos Aprenderé cosas nuevas Aprenderé un nuevo idioma Y en la tarde Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz Nuevamente nivel muy superior Prueba Saber 11 2013 Liceo de los Andes CUNED Calidad educativa y formación integral Inscripciones abiertas Liceo de los Andes CUNED El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga Con el que se cumplirá el sueño de muchas familias De tener casa propia Ciudadela del Sur Es el macroproyecto comunitario de vivienda Ubicado en un sector rodeado de naturaleza Aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15-784 Teléfono 237-3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso Calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito Por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT Calle Primera número 1684 PBX 236-6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética Hacemos sonrisas para toda la vida Es todo un gusto estar de regreso con ustedes Con la construcción de las ciudadelas educativas en Buga surgen algunas interrogantes Entre ellas la posibilidad de que los estudiantes de las instituciones educativas oficiales Deserten de estas ante las grandes ventajas y calidad de la educación que se promueve a través de las ciudadelas Ante la situación de falta de planta docente en algunas instituciones Lo que afecta a la calidad educativa y el ofrecimiento de mejores condiciones en las ciudadelas Esta preocupación se hace evidente Las ciudadelas educativas no pretenden desequilibrar el sistema educativo bugueño Lo que busca es mejorar la atención del derecho y del servicio educativo a los niños y a los jóvenes Según el Secretario de Educación Municipal Las ciudadelas entran a compensar un problema de hacinamiento de algunas instituciones educativas Y a garantizar una mejor educación En este momento hay instituciones educativas como la Tulia Enrique Tascón O conocida como Politécnico Tenemos la Gran Colombia Que son instituciones que han aumentado su cobertura Pero tienen problemas de hacinamiento Entonces lo que queremos a través del programa de la oferta de matrícula es Entran a equilibrar que una institución esté bien con el número de estudiantes Que puede, digamos, garantizar su atención de acuerdo a su oferta institucional La preocupación radica en que ante tantos beneficios ofrecidos con los proyectos de ciudadelas educativas Se incremente la deserción en gran parte de los estudiantes de instituciones educativas oficiales del municipio de Buga Se llevó a cabo la primera feria empresarial en la institución educativa Narciso Cabal Salcedo Una iniciativa que nació de algunos estudiantes Como una necesidad de llevar a la práctica lo aprendido en la Cátedra de Emprendimiento Más de 50 proyectos productivos fueron expuestos en la primera feria empresarial Realizada en la institución educativa Narciso Cabal Salcedo Que tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad estudiantil Hicimos un balance, nos llegaban alrededor de 120 proyectos Hicimos un filtro porque no nos cabían todos en la institución Hicimos un filtro, en ese momento se han presentado 55 proyectos 25 proyectos muy exitosos Gracias a la gestión de los estudiantes proponentes de este proyecto Se vincularon entidades que entregaron incentivos Entre ellos, becas a los mejores trabajos presentados durante la feria Contamos con la participación de muchos colegios de aquí de Buga Además de la ciudadanía bugueña Gratificadamente todos los proyectos salieron exitosamente Nadie se quedó sin vender sus productos Directivas de la institución apoyaron este proceso Y destacaron el liderazgo y la participación de sus estudiantes Es gratificante ver a los estudiantes por iniciativa propia Mostrar todo lo que hacen en el emprendimiento La creatividad Todo el entusiasmo que ellos le han puesto Para organizar todo este evento La feria empresarial Narciso Cabal Salcedo Es el resultado de cómo los estudiantes Pueden aplicar de manera práctica El conocimiento adquirido en las aulas de clase Ofrenda floral en el Parque de los Fundadores Una misa de aniversario de una semblanza A cargo del historiador Hugo Bolívar Hinojosa Además de una serenata que ofreció el maestro Álvaro Espina Que interpretó los poemas musicales del rector fundador De esta manera se rindió un homenaje El siempre recordado fundador de la Unidad Central del Valle Néstor Grajales López Esta conmemoración de la muerte de Néstor Grajales López Mi amado esposo Me tiene conmovida Me tiene orgullosa Me tiene llena de amor y de emoción Con los tulueños Con la gente que está vinculada Con la Universidad Central del Valle del Cauca A todos los quiero mucho Yo vivo muy agradecida Y me hace falta estar viniendo La gente siempre fue muy amistosa con él Muy cariñosa con él Porque era como un recíproco Una recíproca atracción y amor Se está cumpliendo todos los sueños del doctor Néstor Grajales En hacer de esta universidad algo grande Algo que es muy reconocido a nivel nacional Sobre todo cuando vienen los pares académicos Y cuando viene la gente de Bogotá Que viene a valorar cómo está la universidad Se quedan aterrados de ver el crecimiento La belleza y la parte ecológica tan hermosa que tiene esta universidad Grajales López falleció el 22 de junio de 1994 Dejando un gran legado para la educación de los centros nortevallecaucanos Con la creación de la Unidad Central del Valle del Cauca Que inició con los programas de derecho y la licenciatura de ciencias sociales Es así como toda la comunidad universitaria en general Se unieron a este homenaje póstumo Significa valorar lo que tenemos Significa que la comunidad académica, la ciudadanía y el país Conozca qué hizo Néstor Grajales López Cuando con la ayuda de tantas personas Que incluso como lo dije ahora Están ahí en incógnita todavía Y son personas que todavía ni las nombramos Pero que él prácticamente lideró Y que jugó el papel protagónico para que se creara la universidad Ahora le decía a doña Aura Doña Aura, usted alguna vez se imaginó Que la UCEBA fuera a crecer como está en este momento Y ella me decía que sí Y que el reto tiene que crecer más Hasta el 27 de junio La biblioteca que lleva su nombre Se tendrá a la exposición Remembranzas Con las fotografías que muestran la historia de la UCEBA En manos de Néstor Grajales López Los invitamos a una segunda pausa comercial Y en instante regresaremos con más información A CNS Noticias Buga Créditos es guerra El verdadero almacén de los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar Con los mejores precios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 en Buga Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias eléctricas Electricidad comercial y residencial James Arana Electricista certificado por Del Conte y La Exa Urgencias eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227 1504 Celular 310 437 0750 en Buga Bugaño El agua que se consume en sus hogares Proviene de los bosques que existen en las montañas Que rodean a nuestro río Guadalajara Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía Y la retienen cuando llegan a lluvias Protege los bosques Y siéntete orgulloso El río Guadalajara nos da vida ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río Es una campaña de Aguas de Buga Y la Alcaldía Municipal John Haru Suárez Vargas Alcalde Buga Para vivir mejor Se creció Se creció Ahora es mega chuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar Pero como el restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿Aquel vals cuando cumpliste 15 años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste ¿Acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video Didier Marín Producción de videos musicales y eventos sociales Vital Odontología Estética Integral Te brinda los mejores servicios de la más alta calidad A los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales Sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta, número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta, número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandir Mediacommerce El mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia Conéctese hoy mismo al servicio de Internet Premium de Mediacommerce La mejor opción para quienes requieren un servicio estable y confiable para sus comunicaciones en Internet Mediacommerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara Un mensaje de la instancia Don Carlos El parque de las aguas sagradas Vía a la Magdalena Sector de Puente Abadía En Buga Es un gusto estar de regreso con ustedes A continuación presentamos los hechos que son noticia en Buga y en la región en nuestro panorama nacional El hecho se registró en la calle Quinta con número 298 de esa población del centro del departamento Las víctimas fueron identificadas como Efraín Henao Botero, un transportador de 73 años Y su esposa María Luisa Paneso de 60 Según las autoridades, el cuerpo de la señora María Luisa Paneso fue hallado en la cama de la habitación principal Y el de su cónyuge tirado en el piso Al lado fue encontrar alarma de juego Al parecer la muerte de esas personas se habría presentado en horas de la mañana de este martes Pero solo en la tarde se hizo el hallazgo de los cuerpos Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el señor Efraín Dada su avanzada edad, temía quedarse solo ante la posibilidad de que su esposa falleciera por una enfermedad terminal que padecía Por lo que habría provocado el fatal desenlace La víctima que fue identificada como William Marine Calvo se encontraba en ese establecimiento comercial Cuando fue atacado por un sujeto quien le propinó múltiples disparos con un arma de juego causándole la muerte de manera inmediata En reacción de una patrulla que en ese instante pasaba por el lugar Iniciaron una persecución contra los presuntos sicarios que en el barrio municipal fueron capturados Dos personas capturadas, una pistola a 9 milímetros Hay una motocicleta B-Wiz, también del hecho Una reacción oportuna del cuadrante del sector donde se logra la captura de dos personas Las que posiblemente cometieron el hecho de sangre que en ese momento nos embarga A los presuntos sicarios se les ayudó en su poder un arma de juego calibre 9 milímetros Se está investigando si los sujetos y el arma de juego están aliados con otros hechos de sangre El arma será enviada también a Cotejo con el fin de determinar si esa arma ha sido utilizada en otros homicidios acá en la ciudad de Tuloa Igualmente se está investigando la motocicleta la cual presenta gemeliada o hay otra motocicleta con esas mismas placas Los presuntos sicarios que fueron capturados en la calle Novena del barrio municipal Están a disposición de la Fiscaría Uri donde se le están realizando las pruebas pertinentes para la legalización de captura Con el asesinato de William Marín Calvo se eleva a 7 el número de homicidios cometidos durante el mes de junio en la ciudad Y 62 en lo corrido del año Según la información que fue entregada por sus familiares Apolinar Franco Orozco se iba a montar en una motocicleta Cuando fue arrollado por un joven quien se moviliceba en otro vehículo y al parecer en estado de embriaguez Al parecer el agresor es un joven del municipio quien huyó luego de haber arrollado a la víctima Es una enfermedad muy grande debido a que el levantamiento que hacen no hacen el debido proceso Porque no hacen croquis los de... ni hicieron el croquis ni tampoco detuvieron la persona en el momento que debían hacerlo Yo pienso que el gobierno es el encargado de facilitar la capacitación de las personas que hacen los levantamientos Porque si ellos no saben hacer un levantamiento entonces ¿para qué los mandan? El accidente se registró el sábado anterior sobre la carrera quinta en el municipio de Andalucía Apolinar Franco Orozco fue trasladado hasta un centro asistencial de Tuluá Donde según sus familiares no le dieron la atención oportuna La conformidad que tengo con el hospital debido a que mi señor padre llegó en un estado crítico Y ellos en vez de tenerlo en observación lo dejaron ir para la casa Y llegando al hospital de Andalucía él presentó un fuerte dolor Por lo cual el hospital de Andalucía le tocó nuevamente remitirlo a la clínica María Ángel Y lamentablemente mi señor padre falleció el día de lunes a las 6 y 55 de la noche, de la tarde El cuerpo de Apolinar Franco Orozco tuvo que esperar 24 horas en las instalaciones de medicina legal A la espera que los funcionarios de tránsito llevaran la respectiva documentación para el retiro del cuerpo Debido a que el tránsito hizo mal el procedimiento A ellos les tocó volver a llenar los papeles de nuevo y volver a hacer el procedimiento Y en este momento pues el procedimiento quedó mal hecho nuevamente A pesar de eso medicina legal recoge el cadáver de mi padre Pero estamos a la espera porque no han llegado la confrontación de huellas Que es la que determina la situación para devolver el cadáver La víctima vivía en el municipio de Andalucía con su esposa El entrenador de alterofilia Aymer Orozco nos habló sobre el logro que consiguió su deportista En desarrollo del campeonato mundial juvenil que se está celebrando en Kazán, Rusia Diego Mancilla Betancur logra llevar una medalla de bronce para nuestro país en la modalidad de envión Y en arranque sí desafortunadamente tuvo una mala actuación y se blanqueó Pero se logró en la modalidad de envión Aunque se esperaba que el deportista lograra las preciosas de oro Queda la satisfacción por el triunfo que consiguió para su carrera deportiva y para la ciudad Esperábamos que fueran las tres medallas de bronce Desafortunadamente no sé qué pudo haber pasado Según me comentaba ayer él estaba por el horario de Que son ocho o siete horas de diferencia Estaba como durmiéndose y la competencia le tocó a las ocho de la noche allá O sea que estaba ya en la madrugada de Colombia Y entonces eso le afectó un poco Pero pues en envión se logró la medalla de bronce Que es muy significativo Este muchacho es muy humilde y ha trabajado mucho para conseguir esa medalla en ese mundial Con lo que ha hablado el entrenador Aymer Orozco Vida telefónica con Diego Mancilla ha expresado felicidad por el papel que cumplió en el mundial Siente contento y a la vez triste porque se pudo haber ganado las tres medallas de bronce Pero pues esa es la competencia Uno entrena mucho tiempo para en un segundo ganar o perder Y a él le tocó ganar en una y perder en otra Afortunadamente se logró una medalla que es muy significativa Es de resaltar que el pesista de Jumbo Valle Luis Javier Mosquera Lozano Se coronó triple campeón mundial de levantamiento de pesas de la categoría juvenil En el certamen orbital que se desarrolla en este país Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su informativo CNS Noticias Buga Los esperamos mañana en una próxima emisión Hasta pronto Jumbo Valle Luis Javier Mosquera No Yeah Bye 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 Gracias por ver el video.